¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mejor que no obligues! ¡Venga, ánimo! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¿Tal tiempo ya?, ¡casi, casi, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Juan, vamos! ¡Gracias, Juan! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Estamos a faltar respeto y todo. Vamos a tomarnos un calcio, que no me has dado la mitad del bocadillo, eso cabrón. ¿Qué cojones? ¡Vamos, vamos! ¡Me cago el aviso! ¡Pero se ha entrado por detrás, hombre, hijo de la gran puta! ¡Me cago el dios! ¡A la madre! ¡Y aquí aplaudimos también! ¡Al once! ¡Repulsa! ¡No te jodes! ¡Hijo puto! ¡Joder! ¡Por favor! ¡A la sala! ¡Clara, venga!